El Dr. Javier Olazarán y Rubén Muñiz Walker son, respectivamente, el director de investigación y científico de Fundación María Wolf. Juntos, son el alma mater de la Fundación y están detrás del contenido teórico y la investigación de cada publicación y programa de María Wolf. Su trayectoria como investigadores está estrechamente ligada a los hitos y caminos de investigación que la Fundación ha abierto y ayudado a profundizar. Hablar de Javier y Rubén como investigadores de lo psicosocial es hablar de María Wolf. Tres conceptos son clave para comprender y ayudar a definir Fundación María Wolf, experiencia, vanguardia y legado. Además de la investigación y desarrollo de metodología para un cuidado libre de sujeciones físicas y químicas, la Fundación se ha especializado en el conocimiento de los síndromes psicológicos y conductuales asociados a la demencia, su diagnóstico, así como su tratamiento a través de terapias no farmacológicas, conceptos acuñados en el seno de su organización. Hoy vamos a hablaros de T2E. En la línea de investigación de las terapias no farmacológicas para personas con demencia, nace, en el año 2000, en los centros de día especializados en tratamiento de personas con demencia de María Wolf, un concepto innovador y del todo revolucionario, estimular, a través de las emociones, el bienestar de la persona con Alzheimer. Rubén y su equipo desarrollan las sesiones que permiten llevar al terreno de la experiencia consciente emociones positivas, incluso en estadios moderados de demencia. En el año 2010, tras una década de estudio, revisión y experiencia práctica, nace el curso que permite que esta metodología pueda extenderse a profesionales fuera del círculo de la Fundación, creando el curso de terapia de estimulación emocional T2E. Desde 2010, ininterrumpidamente cada año, nuevas hornadas de terapeutas se acreditan como especialistas en emociones, pudiendo ejercer allí donde desarrollen su experiencia profesional. Nace también por entonces y paralelamente, el Manual de Intervención en Terapia de Estimulación Emocional T2E, que no deja de nutrirse y crecer, edición tras edición. Rubén Muñiz es el director del curso y nunca descansa en su empeño de aprender e investigar las nuevas teorías que alimentan el complejo y nutrido mundo de la neurociencia en el ámbito de las emociones. Las más recientes líneas de investigación de la emoción, aplicada, gracias a los avances en inteligencia artificial, viene definiendo aquello sobre lo que T2E lleva décadas sentando su base teórica. El mapa emocional es mucho más complejo y colorido que lo que nos señalaban las teorías básicas, con un concepto demasiado simplista de la emoción. El objetivo de T2E se define muy bien con una cuestión de difícil respuesta. ¿Qué es más importante, mejorar unos puntos en un examen cognitivo o una sensación subjetiva de bienestar emocional? María Wolf no concibe un futuro del sector sin T2E en cada centro de día o residencial que atienda a personas con necesidades especiales, demencia, discapacidad intelectual, esclerosis múltiple, ceguera, etc. Todos aquellos perfiles en los que se ha testado con éxito la herramienta T2E. Si quieres información sobre T2E, visita la web de María Wolf. T2E, visita la web de María Wolf.